¿Quieres ser parte de La Fiera? ¡Fiera! Esta es tu oportunidad de formar parte de nuestra audiencia ¡Danos like y escúchanos a través de la aplicación Tuna y Radio! Todos los días interactúa con nosotros y sea una fiera ¡Cúchanos en nuestra página oficial de Facebook como La Fiera 105! ¡Y danos like! ¡Solo con la que manda! ¡La Fiera 105! ¡La que manda! ¡Gracias!